otra vez con el saludo macho ya no dices pelicula no quiero voy a alumbrar aquí a la mercedes que me enfada mira que jalalito viva el fari que dios le tenga en su gloria apunta al otro pero no haces el saludo no, ya lo he hecho si mola, si mola, saludo hazlo, venga, ya lo has hecho vamos a hablar hoy del tema de nuestras pelis favoritas de terror a petición de noche sol y bueno, aquí está asinando 98 el araña que te va a mandar un saludo noche sol noche sol un saludo tío y bueno, pues que deciros mi fe de terror es que hay tantas venga una, no te enrolles mucho porque me estáis entreteniendo que no es de terror, que es más bien de humor zombie party zombie party de terror, terror, digamos la saga pesadilla en el mes que va, eso no es de terror, terror bueno, yo me entiendo no sé terror psicológico, red las de red esas son mis favoritas en cuanto a las de zombies en general si, bueno las de red que no son de zombies son de mis favoritas en terror ahora sin ando que diga mis dos pelis de favoritas de estas son la de era una son dos pelis de terror que estáis pa'quí red si estáis pa'quí red que estáis pa'quí red que estáis pa'quí red ah, eso no es de terror no, pero moro la voy a hacer real la saga de Halloween y Freddy contra Jason pues la mía es Freddy Woman ya la he venido que decir que pasa y el padre de la novia también mola de terror el padre de la novia la de Freddy Woman el pelo blanco no, es que está la piba que da miedo ahora por qué bueno, a mí me gusta mucho la de Vampurgis los siete vampiros de oro eso es un peliculón de los años 70 y es una gran película de vampiros porque Freddy Woman es de miedo porque Richard Gere tiene un culo que da miedo cuanto mariconeo esto va a ser el consejo de los guys va a ser el consejo de los guys no torcer las rodillas bueno, a ver cuéntate algo de la película para la noche son pues mira Zombie Party pues no tiene mucha acción digamos con zombies pero no sé es otro punto de vista de los zombies la de pesadillas que te digo de pesadillas que cada una Prime Time tu madre se ha comido a mi perro esa película también es muy buena Prime D pues eso que he dicho yo Prime Time pues es igual eso mantiene no es lo mismo Time es tiempo y D hace muerte pues muerte en el tiempo muerte es de verdad también mete una película hostia que miedo madre mía bien puede ser ya que si como le dices como es la de Red que esa peli me por la tía buena la de Red pues estamos hablando de la de Prime Time como es enfocame enfocame ahora mismo ahora mismo déjame al zombie el zombie no habla estaba miedo eh macarena hay que decirlo fuerte venga eh macarena ay madre madre señora chaval bueno de que hablo venga de una peli de IT de hecho que va de unos niños pero de IT es de un payaso eso es el payaso mira tu no sabes que el coche escucha el coche fantástico ¿no? el coche fantástico hay uno bueno y uno malo pues en el McDonald hay un payaso bueno hay un payaso malo y el malo es el IT porque no consiguió tenerle puesto los niños del maíz porque no le dejaron que fuera del burger los chicos del maíz y al burger ¿quién? esa la que tiene de esa es la más chica de mora ahí no, no tiene nada esa le mola a Lolo la de los chicos del maíz los chicos del maíz muy bien muy bien además son siete partes yo que te jartas de maíz y mandas terminas hasta la terminas hasta la polla del gigante verde hizo un muerto nada más que el gigante verde por ahí vamos ve a tu mujer y la ves como un gigante verde dirás tienes que decir un tiro te peguen Siona Siona y la de no recuerdo bien una de Angelina Jolie que me encantó de uno que se cambia de personalidad y ella se tiene que servir no sé si Robin Cida o algo así la Angelina eso da miedo si Angelina Jolie en pelotas da miedo uff a mí no me da miedo a mí tampoco a mí sí porque la voy a hacer sangre yo la conozco y se va a comprar un pisito en Madrid bueno queréis hablar de alguna película o qué pasa que hablen de ellos un pelín es muy fácil joder un payaso adesino que tiene globos y dice Georgie quieres un globo flotan flotan todos todos flotan flotan todos Georgie la última de terror tráeme tres barras calientes Georgie el 29 de marzo se estrena una de terror que te caga en todos los cines Georgie el día que empieza la primavera me has traído el pan Georgie no la perdáis chavales no lo sé digo ya el título sí sí Lolo el Lolo flota el araña el Lolo flota también va a ir a por barras de pan caliente flota otra vez con el res colega a mí la película que más terror me ha parecido ha sido la de la maldición con el ruido ese que hace se me ponía la chorra de punta me cagaba se me salía la lefa cuando veía el Lolo a la morenaza esa bajar por las escaleras hacía así chavales decía que pibón tiene que oler oh oh se tocaba así un poco que ejo y eso pero bueno cogía los mandos del chocho y decía venga y le decía este dicho que no bebas tanto que luego mira cómo bajan las escaleras de culo bueno de culo precisamente no a ver otra película así que el moro el moro era suya de Halloween Halloween sí el protagonista es como una especie de perturbado si por qué me miras a mí o al despedir es que es que parece es que parece que te has escapa de un lo que es que va en pijama como la araña es que mira los pantalones de pijama las zapalones es una sudadera estamos en un barrio de Madrid y él vive en otro y se viene en pijama chacho no le dará la H madre mía tiene que coger dos metros y dos autobuses eso no va a colar no pero coge la B coge la B si vienen de minutos viene de Valencia viene de Valencia y vienen de minutos se va a comprar un dúo un dúo se me ha roto la llave se me ha roto la llave un dúo me voy a pegarme aquí me voy a pegarme en la puerta eso no son las unas tías las dúo si las unas tías no es no entiendo por qué se quiere comprar un dúo ha probado una tía ¿no es? ahí se le gusta la película de 7 cascabeles tiene mi caballo por la carretera por la carretera 7 cascabeles tiene mi caballo por la carretera bueno chavales volviendo al tema venga va sigue con el perturbado ¿de qué va Halloween? ¿de qué va Halloween? un tío muato con un cuchillo matando gente con una careta ¿y cuál es la que más te gusta con una careta amarilla amarilla ¿no? porque explica como se... amarilla o la segunda parte te mato menos de un mes hostia esa está buena la segunda parte esa está guapa Halloween te mato menos de un mes no, no, no te mato menos de un mes o la de Halloween el esquinao el esquinao otra vez ahora es de barra de pan caliente hay leche así venga pasa coño ¿has visto tú la película de Sutaro? esa película da miedo también y viene a mí y dice madre ¿quién? me he puesto un mando a distancia a la puerta blindada y estamos aquí con el hombre araña ¿quién te ha abierto? no, 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 no no, no, no ¿qué hable de araña sobre alguna peli suya? vale, ahora la de Christine o ese coche ¿cómo se cargaba? esto ya nació ¿cómo tenía que nacer ese coche? ayer la echaron y no la vi chavales no jodas eso es un evento que se ha perdido el Lolo no puede ser a la 8 yo no estaba en casa bueno, yo os voy a contar un poquito de la de 7 vampiros los 7 vampiros de oro vampurgis si puedes descargártela o pillarla por ahí noche sol te la recomiendo te va a gustar noche sol el subgénero favorito no es el terror creo, pero sí bueno, pues tú vértela si no la pistola te la descargas vampurgis los 7 vampiros de oro son de unos vampiros que van a caballo a caballo los vampiros que modernos si, pero vamos flipa es que no tiene nada que ver con las películas modernas ahora eso es un película yo solo te digo que cuando puedas tengas la oportunidad de verla, verla que la vas a flipar te lo repito vampurgis los 7 vampiros de oro caliente Kung Fu contra los 7 vampiros de oro Kung Fu no es lo mismo no es lo mismo acércame la chupa que chupamela acerca vale luego hay otra película de terror que se llama que se llama que joder como se llama tío que no es mentira es dulce ya se llama dulce pero no me acuerdo chavales Harry Potter Harry Potter que da miedo todo el 4 ojos Matilda esa don K Pipilastro no pero hicieron una película Heidi Heidi como se llama como se como se llama no hay otra película que es la de super frágil espiralidoso como se llamaba esa hijicha Mary Poppies la Mary Poppies de nueva versión porno Mary Poppies Mary Poppies que guapa loco a ver si la veo Mary Poppies Mary la dan por el Pompies no 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 pues a ver si puedo ser yo de eso va la película todo el día en Pompies Casarabonel a 4 Casarabonel a 4 da miedo da miedo da miedo pero ninguna tanto miedo como un Petit Pretty Woman no y como la de Sultaro tampoco hostias que la de Sultaro tío lloré y todo y yo yo hay otra película que da mucho miedo y se llama La derrama si La derrama da un mazo de miedo buscarte la noche sol que la vas a flipar la hacemos la hacemos no The Walking Dead Descárgate la película de Demon 1 y 2 que la vas a flipar vas a fliparla Demons a lo mejor la has visto que es de un cumpleaños y de un cine la 1 o de un cine que sale Jericho de esa película sale Jericho el famoso Jericho sale de esa película Jericho que va se llega tarde al cumpleaños y se libra el jambo yo eso no me acuerdo hace que la vi y luego tenemos Satane ¿cuánto llevamos? llevamos 13 minutos no jodas pues no te hagas pues nos vamos a tener que ir despidiendo luego hay otra película que da mucho miedo Los pies del Maliki los pies del Maliki le huelen a mofeta y cuando se descansa da mucho miedo da mucho miedo pero la araña dice que se los lava bueno chavales nos vamos a ir despidiendo que la araña esta chungo y pues nada más espero que te hayas divertido un rato Noche Sol si ves alguna que te llame la atención ya sabes te la descargas la ves nos cuentas y nada más que se despide a Chivando 98 que despide la araña te mato menos un mes así que adiós te mato menos un mes Buenas noches que nada tío un saludo y suscribiros al canal de reclub de Pipilón 98 de Chivando 98 69 65 línea otra peli muy buena línea y bingo rápido 1 2 3 esa está guapa cuando la calabaja da un miedo que te caga y suscribiros al canal de Quistrode de Quintrode y al canal de Pipilón 98 y suscribiros al canal de El Fari y le tenemos a Raúl González Blanco y tenemos a Raúl en primicia para el próximo vídeo va a venir en primicia Raúl González Blanco jugador del Real Madrid que es muy amigo nuestro y estará aquí con nosotros en otra tertulia ¿vale? y bueno chavales se nos olvidaba 1, 2, 3 Spider-Man Lolo Araña un saludito y un saludo para El Fari yo me hajado el modulo mantierra 2, 3 4 2, 3 2, 3